Bienvenidos a Leito for Gaming, antes que nada, feliz navidad y feliz año nuevo Y es que estamos a las 3 de la mañana jugando Among Us Y es que viene una página muy turbia Que algo muy raro podría pasar si íbamos al baño de Polus Y mencionábamos a Bloody Mary varias veces Así que se me ocurrió por qué no probarlo en un video y ver qué es lo que sucede Así que vamos a entrar directamente a una partida, vamos a buscar una partida cualquiera Y vamos a ver si podemos mostrar realmente qué es lo que sucede Cuando mencionamos eso en el video Bueno acá estamos, intentando de nuevo, a ver si podemos hacerlo finalmente Me voy a acercar al baño y voy a decir Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary Y bueno, como vemos, no pasa absolutamente nada Ese fue todo el video de chau, no mentira Vamos a ver si pasa algo más, a ver si lo repito de nuevo Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary Y bueno, que yo no veo que pase absolutamente nada ¿Qué? La luz está parpadeando No, 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 no puede ser Esto es un coso del día de los inocentes, es una joda ¿Qué es eso? ¿Qué? No puede ser, que no puede ser, eh Me voy a acercar un poquito, no puede ser ¿Cómo que las paredes están empezando a salir? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay la concha de mi hermano! No puede ser, eh No puede ser, no, para ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No puede ser, no puede ser ¿Qué fue eso? No lo puedo creer, eh No lo puedo creer Yo no voy a seguir probando esto Me parece demoníaco mal ¿Qué? Yo pensaba que era una joda Uy Dios, como me cagué, boludo Uy, como me cagué, por Dios Bueno, conclusión, gente No hay que jugar a Mongas a las 3 de la mañana En Año Nuevo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video